Continuamos con más información en esta mañana de la radio y como siempre presentes en los aniversarios en la medida de nuestras posibilidades. Hoy se cumple un nuevo año de DIAFA en Pehuajó y vamos a hablar con María Eugenia Lafón que ya está en línea. María Eugenia, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Bueno... Mario, gracias a ustedes por acordarse siempre de nosotros. María Eugenia, bueno, trabajando, como siempre decimos, DIAFA desde hace muchísimo tiempo sembrando conciencia y acompañando a las personas en el proceso de lo que significa la diabetes. Sí, 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 acá estamos. Por suerte, bueno, después de todos estos dos años de pandemia pudimos reanudar con habitualidad toda la mayoría de las actividades que se venían haciendo. Así que, bueno, ya está normalizado el servicio y sí, como dijiste vos, tratando de ayudar y colaborar con todo lo que podamos. Contanos, ¿cuáles son los servicios que hoy se están brindando desde DIAFA? Bueno, mira, ahora ya reanudó a Adelina desde este año firme. Adelina Turnes, que es nuestra enfermera, que está full siempre con nosotros. Ella está todos los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 11 de la mañana en DIAFA, que, bueno, aprovecho a recordar la dirección, es González del Solar, 878, frente al playón de la Escuela Nacional. Ahí podés encontrar a Adelina todos esos días. Y, bueno, aprovecho para aclarar que no es necesario que sean socios, que cualquiera que precise ayuda se acerque. Bien. Siempre tenemos, digamos, en la medida en que podemos, tratamos de ayudar a todos porque entendemos lo que es la diabetes y cómo se trata y que no pueden estar sin su medicación. Así que, todo lo que podemos hacer, tratamos de hacerlo. Bien. ¿Se sigue con las actividades? ¿En algún momento habían logrado incorporar actividad física, algunos talleres? ¿Esto se pudo retomar? Mirá, sí, se pudo retomar. Nancy Dolores, la profesora, los miércoles está dando yoga. Por suerte eso se pudo retomar. Así que Nancy está dando sus clases de yoga. Carla Verdejo, que es la nutricionista, siempre sigue recibiendo sus pacientes allí. Este año se incorporó Andrea Parrota, una profesional, es psicopedagoga, que también le está yendo muy bien, está trabajando mucho. ¿Qué otra cosita? Ah, sí, sí, los sábados. Generalmente, dos sábados al mes, viene Sebastián, un muchacho que hace meditación y se forman unos grupos hermosos. Les está yendo muy bien también. Bien. Así que los sábados por la tarde, dos sábados al mes, generalmente, se dedican a la meditación. Bueno, y el asesoramiento constante, ¿no? Esto de acompañar a la persona, de que sepa, porque si bien hay casos que requieren de medicación, algunos requieren de algunos cambios de hábitos, sino más. Sí, se requiere de bastantes cambios, digamos. La persona puede seguir con su vida normalmente, pero bueno, siempre teniendo todos los cuidados y las precauciones que se puedan tener. Aprovecho, yo sé que Tito ya lo hizo, pero para recordar que Diafa cambió el número de teléfono, es 402656, y que por asesoramiento o cualquier cosa, llamen a ese número. Bueno, como ya les conté, Adelina está tres veces a la semana, y si no, cualquiera consigue nuestro celular particular, nos llama y no hay ningún problema, porque de hecho ya lo hemos hecho. Nos han llamado y en lo que podamos estar estamos. María Eugenia, te agradecemos muchísimo por estos minutos. El saludo a todos los integrantes y colaboradores de Diafa, y por supuesto, como siempre, la radio a disposición. Bueno, déjame decir algo, que cualquiera que se quiera asociar, no necesariamente tienen que ser diabéticos, cualquier persona de la comunidad, la cuota es bimestral y son 200 pesos por bimestre. Así que el que se quiera acercar y colaborar, está Polo con nosotros, que va y te cobra en tu casa, en el trabajo, donde vos le indiques, para no ocasionar molestias. Así que, bueno, cualquiera que quiera colaborar con nosotros, y por supuesto, cabe destacar la ayuda mensual que recibimos del municipio, ¿no? Bien. Y bueno, aprovecho el medio para mandarle un beso y un abrazo muy fuerte a todas mis compañeras y compañeros de comisión, y que bueno, acá estamos, para lo que precisen. Bien, muchísimas gracias, como siempre, y a disposición. Que tengas buen día. Muchísimas gracias, Andrea. Un cariño grande para vos, para Tito, para todo tu equipo, y gracias por estar siempre. Bueno, María Eugenia Lafón, integrante de DIAFA, hablando de este nuevo aniversario, del trabajo que se va recuperando, distintas actividades, el asesoramiento constante, el acompañamiento a la comunidad, y también el pedido de que aquellos pacientes diabéticos o los no diabéticos que quieran colaborar, se puedan acercar también a la institución. Gracias. 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 Gracias.